Derecha y siena, derecha y siena, sale, sale, sale Vamos a la música amigos míos porque en esta noche el tiempo se nos viene ya bien contadito Vamos a ver nos dice Mi amor, el éxito de Javiercito, en la ciudad de Puerza, la razón de mi existir Dice el caballo, la cámara chambera Y échale roja, ahora, el éxito de Javiercito, en todo Puebla, Toluca, Las Galas, Ciudad de México Vamos a hablar, el infamoso, roja, 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 échale Hoy yo presume, de fama y grandeza, no nos interesa El famoso de los barrios, siempre por su naturaleza Juan Achilo, Junior, Juan Esmen y Loso, Juan Atanio Rojas, El Güero Cumbia Juan Acascarín El famoso Slimy Juan de la Mesa Spine Juan José Aves Loco Kiki Sarcelito Miki Caes Infamosas Del barrio Aladense Infamoso Marini Enedicieta Mari El discípulo de Nayeli Daniel Lupe Infamos Chaparrita Juan, Miki Comanera, en la güera Ah, aquí estaba La noche sin razón Llevo en el futuro Gracias El sabor del Miguelón Allí en el Miguelón, el Cataca, Chido Dítesi Esta noche Dios conmigo El magnífico Yo con él Dios por delante Dios detrás de Un grande sabor La raza loca Unos espaldones, una raza loca Paquitos y lacos, me meto, me meto Hola, toda la raza loca Que suene, que suene, oíso Cumbia, cumbia, cumbia Suéltala papá Y que se motive la banda El ente más cachonto Juanito, Juanito la es Todos los que Vámonos a la Dínesis Suéltala cabriacito Mi compadre, Padrito Nájera Todas las chicas deli Todos los inactivos Guáltala Que bonito Hasta México, Raúl Linares Mi compadre Solideros En movimientos Y aunque estés a mi lado Siempre te van a ir Porque mi amor es verdad Desde el Camacho Pero para ti No será siempre Es solo un juego de amor La razón de mi existir Esta noche Yo tengo y sin nunca La bandera sabrosa Que bonito Buenas noches, mañana del 16 El éxito se va para Roger Mix Van a Rita y Paco Van a la subida azteca ¿Cuántos son majaneros de corazón? Es Medina Toda ocasión, gracias Buenas noches Míjate ¡Qué bonito! Desde el Camacho Donnie La cámara chambera El señor Chambao ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? Oye, si vivió el teléfono, eh En mi cuello, Rosario En mi cintura, mi cuente Sus miles hasta la muerte El famoso Jaimo Mopelle ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? Desde la urbe de hierro Placa para Chambira Placa para Chambira ¡Ay, mamayita! No comprendes Que te quiero solo a ti Yo no quiero más subir Por ti ¡Oye, mamá! Que suene, que suene, que suene Venga, tamo chito, tamo chito, tamo chito Yo no pateje La viga y los cuida Sangre sueguera Ataquilo de Sida Vales Boqui Lini Cadena Peñita linda Mopelle El Lobo El Marcos Loni Miguelón Viene el Ivancito El Toro José Rito Viene para Único Latino Viene para Quintana Lugos El Marques Scrappy Cornelio El Suárez El Beto Morales Vigo por el Miguelón Gracias Hoy anda chalaneando Viendo Sonido de unción Ya no se acompaña Súbele pareja Dale viento La tana, la tana, la tana, la tana Si se hojamos Nos matamos Yo te saludado Yo siempre te voy a amar Tú siempre serás Porque mi amor es verdadero Pero para ti Es solo un juego de amor Suéltala ¡Feliz! 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 Tiene güey y el goriz, traveso Winky, manduelito Pink Hobby, rapido Gumbi, la sangre suelterá, magníficos de la cumbia, la nueva era, hoy contigo, Caribe 66, Góngase, y Agondizam, esta noche llegamos, con atención a Caribecito, Magana, José Menos Carbona, Ángel Carbona, el famoso Najera, desde la ciudad de North Carolina, mi famoso, Rodas, Mabito Najera, gracias, como siempre, a mi prima Menche, otra mi mechita, gracias, vivimos todo, después de 15 años, mi canal G, con el magnífico mayor, el magnífico mayor, mi compadre, José Manuel López, roja, roja, y el sonido en concert, esa no, esa no, ¡Gol! 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 ¡ Los vamos mañana Saló patrón En el Fiesta Allá nos vamos mañana A Chalejín Gracias y toda la banda Que nos acompañe en esta noche súper especial Dice el caballo Dice el caballo La cámara chambera Ay mamayita